Este fin de semana nosotros vamos a seguir con los recorridos y también vamos a tener algunas juntas de vecinos en algunas colonias, precisamente para ir focalizando y sobre todo también ir con obreros a platicar con ellos, que nos interesa también saber su opinión y pues nosotros seguimos trabajando muy arduamente. Sí, pues te digo, vamos a tener una junta con los vecinos de la colonia Pancho Villa, vamos a estar por ahí, un voluntario que nos dijo que él nos juntaba gente para platicar con ellos, para llegar más personas y nosotros estamos muy contentos, pues de que no sean acarreados, que la gente esté yendo por voluntad a escuchar nuestras propuestas, nos incentiva mucho a seguir echándole muchas ganas. Sí es y sobre todo que como lo comenté es un hecho histórico y de verdad admiro la valentía de ustedes porque ante la cerrazón de los medios que hoy tenemos, este es un buen ejercicio para nosotros, los partidos pequeños que queremos llegar a la ciudadanía y que pues por muchos intereses que todos conocemos no nos están permitiendo y no nos están abriendo las puertas todos los medios de comunicación, de verdad que valientes y me siento orgullosa de pertenecer a este hecho histórico y ojalá que esto se quede y que cada que haya elecciones se exija a los candidatos hacer un debate. ¡Gracias!